1, 2, 3, 4 ¡Trasiendo para todos los bailadores con esta rola que dicen! 1, 2, 3, 4 ¡Eso! 1, 2, 3, 4 ¡Eso! ¡Trasiendo para todos los bailadores con esta rola que dicen! 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡%,! ¡S,O y S,O! ¡F! ¡ENRIO! ¡XO! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!